Hola niños, hola niñas, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos aquí a tu plataforma TICMAS de Historia, lugar donde revisamos algunos de los contenidos de este año 2020. ¡Y hemos llegado! Por fin, luego de que vimos algunas de las diversas bondades que tiene Chile a lo largo de todo su territorio nacional, que reconocimos las zonas naturales, el relieve, la biodiversidad, las ciudades de Chile también, por otra parte, y sus recursos naturales, es hora que demos un salto temático a nuestra segunda unidad, que está relacionada con un tema que a mí me fascina y me gusta mucho, que es el contexto de la expansión europea. La unidad número 2, que es una pregunta que vamos a tener que resolver entre todos y todas, ¿ya? ¿Qué impacto tuvo en América el proceso de expansión europea? ¿Tú ves que quieres así? Bueno, ¿y de qué se trata esto, querido profesor? Bueno, veámoslo, invito a que me acompañes. La unidad número 2 se llama ¿Quién impacto tuvo en América el proceso de expansión europea? En esta unidad vamos a trabajar tres grandes temáticas. Uno, la expansión europea, los descubrimientos geográficos, y, por último, la conquista de América y sus consecuencias. Entonces, veamos esta imagen. ¿Qué es esto aquí? Te doy un segundo para pensar. Bueno, abajo lo dice. LOL. ¿Estamos bien? Ok, entonces lo que vemos acá es el primer desembarco de Cristóbal Colón. Y podemos ver algunas cosas, por ejemplo, hay una espada, un estandarte, Cristóbal Colón, los navegantes que vienen cargando algunas cosas, vienen trayendo al bote, y viene acá un fraile, un cura, que lleva en la mano, lleva en la mano la cruz. ¿Y a quién se la está mostrando? ¿A los nativos que se encuentran en este sector? Estamos presenciando un cuadro que nos muestra este encuentro entre dos mundos, como algunos lo han querido denominar, o este choque civilizatorio, ya, de alguna u otra manera, nos va a demostrar que este es un periodo bastante clave, central, nuclear, dentro de lo que va a ser la historia universal y, por supuesto, la historia de nuestro continente, de Latinoamérica. ¿Ya? Es decir, esta imagen vendría a representar lo que se conoce como el desembarco, el descubrimiento de América, mal llamado descubrimiento, pero ya vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Entonces, para que tú te hagas una idea, hasta el siglo XV, el mundo conocido para los europeos se limitaba esencialmente a Europa, a las tierras que rodeaban el mar Mediterráneo, el cercano y el lejano oriente, tierras con las cuales Europa mantenía un intenso intercambio comercial. De hecho, aquí tú puedes ver en este mapa cómo está Europa, y aquí te muestro, por ejemplo, África, y las distintas rutas que utilizaban para el mar Mediterráneo. Por ejemplo, las rutas marítimas están marcadas con rojo. Las ciudades principales, las ciudades desde entonces eran Libeck, por ejemplo, Brujas, Londres, Burdeos, Cádiz, Lisboa, todas ciudades portuarias, si tú te das cuenta, Valencia, Barcelona, Marsella, Génova, Venecia, Nápoles, Creta, Chipre, Constantinopla, y, por otro lado, las rutas terrestres, de Rebeltán, Atrevisón, de Antioquía, la de Viena, de Amberes a Venecia, la de Burdeos, de Burdeos Cacá, de Marsella a Brujas, es decir, habían distintas formas de llevar los distintos productos que habían en aquella época. Habían rutas comerciales, pero solo en Europa, y utilizando, básicamente, el mar Mediterráneo. De hecho, esta imagen que tú ves acá, es lo que para aquel entonces, 1482, era lo que se conocía del mundo, era el mundo conocido. Esta imagen es parte de una adaptación de que se hizo de un libro muy antiguo que se llamaba La Geografía de Claudio Ptolomeo. ¿Ya? De hecho, veamos acá, otro mapa, tú te vayas en América, está Europa, África, y Asia. Todavía no aparece América. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en el año 1453, este activo intercambio comercial se vio dificultado, pues Constantinopla, que era la antigua capital del Imperio Romano Oriental, y paso obligado para el comercio entre Occidente y Oriente, fue sitiada y ocupada por los turcos otomanos, provocando, ¿qué cosa? Un bloqueo comercial entre ambas zonas. Y ese hecho lo que va a generar es que va a acelerar la búsqueda de nuevas rutas que permitieran comerciar con Asia. Mira acá. Si te das cuenta, todas las rutas estaban ordenadas en torno al Mediterráneo. Y los turcos otomanos van a tomar posesión de Constantinopla, que es este sector que está acá, específicamente aquí, y va a impedir el paso del comercio. Y de hecho, veámoslo en esta otra imagen, que queda más claro. Imagínense, todo esto está dominado por los turcos. Y si las rutas tenían que pasar por ahí, era muy difícil que las dejaran. Había un bloqueo económico. De hecho, aquí queda bastante claro. Si te das cuenta, esa ruta, que era directa para intentar llegar a Asia, para intentar llegar a Asia, a la India, por ejemplo, a todo este sector de acá, estaba bloqueado. No se podía pasar. Entonces, eso va a generar la búsqueda, como te decía yo, de nuevas rutas comerciales. ¿Por qué? Porque era esencial en aquel entonces el comercio de las especias. Las especies exóticas de Oriente eran muy codiciadas. Y esto va a desatar una lucha entre los reinos específicamente de España y Portugal para encontrar por mar nuevas rutas para adquirirlas. ¿Pero de qué especias estamos hablando? Bueno, estas, el jengibre, la pimienta, la canela, el clavito de olor, el cardamomo, la nuez moscada y otras cuantas más. ¿Ya? Muchas más. Sin embargo, están como eran las principales. El café. Va a ser también. Otra característica que es importante es que la dinámica de esas ciudades que estaban llenas de rutas comerciales había surgido un nuevo grupo social que es llamado la burguesía, el cual estaba compuesto por banqueros, comerciantes y mercaderes. Ese grupo lo que va a hacer va a incentivar la utilización de monedas elaboradas con metales preciosos para los intercambios comerciales. Es importante el metal, la plata, el oro. ¿Ya? Lo cual va a acrecentar la necesidad de contar con esa materia prima que era muy escasa en Europa. De hecho, estos banqueros, estos purgueses que vivían en los burgos, en las ciudades, en las primeras, en las principales ciudades comerciales, se dedicaban a eso, a tasar las monedas, a contarlas, a hacer como el intercambio. Y si te das cuenta, en las pesas, tiene una pequeña balanza donde las pesas y hace el comparativo. Es decir, la moneda empieza a tomar un valor esencial en el intercambio comercial. ¿Ya? El metal empieza a tomar un valor esencial en el intercambio comercial. A ver este grupo de los purgueses. Entonces, hagámonos la pregunta ahora. ¿Cuáles fueron las motivaciones de la expansión? Si tuviésemos que mencionar algunas de las causas de la expansión europea, podríamos decir que son estas. Por ejemplo, la búsqueda de nuevas rutas comerciales, como yo te había comentado, la necesidad de metales preciosos, de oro y plata, el surgimiento de una nueva mentalidad, el pensamiento humanista. Ya vamos a ver por qué. La difusión de la fe católica, es decir, evangelizar ese mundo desconocido que todavía no hemos entrado en esa temática, pero por ahí va. Y los nuevos avances técnicos en navegación, que son los instrumentos y las embarcaciones. Pero me voy a quedar aquí un poquito con esta influencia del renacimiento y el humanismo, que es la idea de este espíritu de aventuras y de conocimiento. Entonces, veamos la fuente, la de las características de cómo eran estos exploradores. Mira, dice lo siguiente, dice, sabemos el carácter del individuo renacentista, independiente, libre, personal, creador de espíritu de empresa de la aventura heroica y gloriosa, del gran capitán de estilo clásico. Acepta el peligro por la fama, el renombre y la ganancia económica que puede reportarle. Su egoísmo y crueldad corren paralelamente a su intrepidez y decisión. Ávido de conocimientos, no hay obstáculo suficiente que le prive de la consecución de sus fines. En tal madera fueron tallados los descubridores del siglo XV y XVI. Esto nos cuenta Jaime Vincenzo en su historia general moderna. Se nos está diciendo que estos tipos eran aventureros, que tenían un espíritu de empresa, que buscaban fama, renombre, ganancias económicas, y que también eran egoístas y crueles, pero también eran intrépidos y con decisión, que tenían ganas de aprender, que eran influencia propiamente de lo que era el humanismo. Es decir, salir de la concepción como teológica de la existencia humana, es decir, de que todo está basado en Dios para pasar al ser humano y el ser humano aplicar cuáles son sus conocimientos, sus características, sus bondades, sus sentidos, ponerlos en el juego para poder, en el fondo, destacar, para poder conocer, para poder descubrir. Y eso es lo que va a pasar con personajes como Hernando de Magallanes, con Vasco da Gama, con Cristóbal Colón, que ahí lo podemos ver en la imagen. Y también, como otra de las causas o motivaciones, están los avances técnicos que facilitaron las exploraciones. Por ejemplo, en Pueblo Plano eran mapos basados en la experiencia de los marinos. No eran basados en estudios ni nada por el estilo, sino que simplemente por la experiencia y marcaban, por ejemplo, las principales rutas que ellos conocían y también los principales puertos. Llegan un sistema de referencia para otros navegantes que querían también empezar a conocer. El astrolabio es este instrumento que, como tú puedes ver aquí en la imagen, te permite calcular la latitud de un lugar, es decir, la ubicación. Imagínate, tú estás en el mar, te sirve porque, base al conocimiento y a la guía de las estrellas y la línea del horizonte, más o menos obtener una ubicación respecto del lugar donde te encuentras. además, estaba la brújula que, si bien es cierto, de origen chino, permite, a través de esta aguja inmantada, señalar el norte magnético y los demás puntos cartinales, lo que también facilita la navegación. Además, el cuadrante que también permite determinar la latitud y calcular la hora porque mide la altura del sol. A partir de eso nos hacemos una referencia horaria. Por último, tenemos las carabelas y las nados. Si bien es cierto, las embarcaciones siempre existieron, aquí lo que hay que destacar es que es una nave capaz de adentrarse en el océano que se impulsa con la fuerza del viento y contaba con dos tipos de vela. Antes se usaba la vela latina y ahora tiene esta vela que en el fondo se gira a través de un instrumento que se llama verga que te permite captar el régimen de vientos, es decir, que no es necesario en el fondo a partir de tu timón, a partir de tu timón, tú puedes más o menos controlar y no necesitas el esfuerzo o necesitas los remos o necesitas utilizar fuerza humana, solamente el régimen de vientos. Y como dice también acá, tienes una gran capacidad de carga que se encuentra acá justamente en las bodegas. ¿Para qué? Recuerdo que estamos hablando de que ellos buscaban nuevas rutas para encontrar especias, para buscar especias, en el que eso era la clave. Entonces, hagámonos una idea. Aquí, en esta imagen, tú puedes ver una línea de tiempo de la historia de la humanidad. Parte del 3200 a.C., tenemos todo lo que es la Edad Antigua, el Nacimiento de Cristo, 476, en la caída del Imperio Romano, tenemos la Edad Media, 1492, que es el tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna, y 1789. Nuestro contexto aquí de las exploraciones se va a centrar precisamente en este periodo, entre lo que es la Edad Media y la Edad Moderna. Y si nosotros vemos acá este fragmentito que se encuentra acá más o menos retratado, vamos a ver algunos de los principales acontecimientos de la exploración del mundo en los siglos XV y XVI. Por ejemplo, en 1416 se funda la Escuela de Navegación en Sagres y Portugal. Es decir, un lugar donde van a poder estudiar para ser navegantes. ¡Excelente! En 1488 Bartolomé Víaz traspasa el Cabo de Buena Esperanza, eso que viene en África, y llega como al orillito de África y como que se da la vuelta. Es decir, la primera vez había buscado una ruta alternativa. En 1492 Cristóbal Colón va a arribar a las costas de Guanajaní en América. Algo que todos conocemos y que te va a tocar ahí experimentar en tu actividad. En 1494 se produce el Tratado de Tordejillas entre España y Portugal, que va a ser básicamente la división del mundo a partir de la bula que va a establecer el Papa que va a decir bueno, todo lo que está de esta línea para acá es de España. Todo lo que está de esta línea para acá es la de Portugal. Ya lo vamos a ver también. En 1520 Hernando de Magallanes cruza el Estrecho que uno de los océanos Atlántico y Pacífico el cual lleva su nombre el que está acá. Acá el que está acá al fondo de Chile en la zona austral el Estrecho de Magallanes por eso es el Estrecho de Magallanes. Y en 1498 que se me había pasado Vasco da Gama establece la primera ruta transoceánica entre Occidente y Oriente para llegar a lo que es la India. Ya. Si, estamos en un periodo de múltiples descubrimientos de búsqueda de rutas. Ya. No fue un único colón y ya vamos a ver a lo que le pasó a él que estaba tratando de llegar a la India ya y terminó llegando a un lugar que nosotros conocemos muy pero muy muy bien es decir América pero eso te va a tocar a ti observarlo en tu actividad el día de hoy espero que con esta pequeña introducción al contexto de la expansión europea te quede claro y te sientas motivado motivada para que iniciemos nuestra segunda unidad y adquiramos la mayoría de los conocimientos posibles para entrarnos en esta nueva aventura aquí en tu plataforma TICMAS de Historia que tengas una muy linda semana que te vaya muy bien chau chau chau